Buenas tardes, con su permiso, presidente, diputado Enrique Jacob Rocha, la de la voz diputada Jessica Yaner Rojas Hernández y la diputada Karina Labastida Sotelo, a nombre del grupo parlamentario del partido de Morena, de la legislatura 61ª, con fundamento en lo dispuesto en el reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presento el siguiente pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cargaron tu cuerpo inerte sin cubrirlo, sin ningún tipo de intento por ocultarlo, sin importar que hubiera cámaras o que alguien lo viera, en sus hombros te llevó, para después tirarte a un costado de la carretera. Así, bajo el amparo de la impunidad y complicidad institucional con la que se asesinan a las mujeres a diario en nuestro Estado, en el mundo entero. Y aún hay quienes cuestionan por qué marchan las mujeres. Marchamos porque queremos salir a las calles con la certeza de volver a casa, de ver a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras amigas, vecinas, compañeras de trabajo, sin preocuparnos cómo es que debemos vestir para no ser criminalizadas si somos víctimas de un delito. Sin acoso ni hostigamiento sexual, sin temor a ser desaparecidas, sin miedo a ser discriminadas, porque queremos vivir libres, sin miedo y sin violencia, simplemente porque queremos vivir. Marchamos contra la lacerante violencia en razón de género que sufren a diario las niñas, adolescentes y mujeres, bajo el duro ojo del escrutinio social que aún arraiga, privilegia y justifica la violencia sobre nuestros cuerpos. Marchamos porque una barda o una puerta o una fuente les parece más importante que la vida de una mujer. Marchamos porque la sociedad nos criminaliza, llamándonos feministas, feminazis, anarquistas, porque repudia la lucha por nuestros derechos más que a un violador, más que a un asesino, más que a un feminicida. Marchamos por nuestros derechos y no por privilegios. Marchamos por Mónica, Abril, Cristi, Valeria, Giselle, Dulce, Mayra, Jenny, Diana, Ariadna, Paulette y otras más que por el hecho de no ser nombradas no quiere decir que no estén presentes o hayan sido olvidadas. Su ausencia es el presente y la constante que nos recuerda que la lucha sigue, que el trabajo no debe parar, por ellas, por las que hoy no están, pero también por las que se callaron, por las que tienen miedo, por las que no tienen el valor de hablar, porque seremos su voz, porque nosotras no nos vamos a callar. Exigimos un alto a la violencia, queremos justicia, paz, igualdad. Marcharemos lo necesario hasta alcanzar que nuestras demandas de libertad, paz y justicia se materialicen en cada acción, en cada política pública, en cada institución, en cada poder. Marcharemos hasta que no hayan más mujeres violentadas, no nos vamos a rendir. Marcharemos porque la unión hace la fuerza, porque unidas somos más y con cada paso ganaremos el reconocimiento de nuestros derechos, seguiremos hasta lograr la plena autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. En cada marcha haremos patente el malestar contra las violencias que desde el origen de la historia hemos vivido, sembraremos la semilla de la inconformidad. Reconocemos la labor y la lucha incansable de Elvira Trueba Coronel, Rita Cetina Gutiérrez, Hermilia Galindo, Hermiria Garrindo Puerto, Beatriz Peniche Barrera, Adelina Sendejas Gómez, Refugio Cuca García, Matilde Rodríguez, Esther Chapa Tijerina y de todas aquellas mujeres anónimas que lucharon hasta su último aliento por ideales tan altos como lo son la justicia, la paz, la igualdad, sin las cuales hoy no estaríamos aquí, en esta tribuna, en esas curules. No han sido suficientes los esfuerzos ni pocas las luchas, en cada una de ellas hemos conseguido resultados, nuestro reconocimiento como ciudadanas, el derecho a votar y ser votadas, el derecho al divorcio, la compensación por el trabajo, a reclamar la custodia de nuestras hijas y nuestros hijos, la tipificación de delitos como el feminicidio, la violencia familiar, la violencia obstétrica, muestra clara que la lucha ha sido fructuosa. Reflexionamos sobre el papel que cada uno de nosotros como integrantes de la sociedad tenemos, para poner un alto a la violencia, desde la familia misma, la escuela, nuestros lugares de trabajo hasta la comunidad. En este día donde la sociedad observa y cuestiona, ¿ahora qué harán las feministas? Ahora, ¿qué pelearán? En este día de escrutinio social les digo, seguiremos luchando, manifestándonos, marchando por la paz y lo haremos hombro a hombro en cada una contra la violencia. En este día les invito a que reflexionemos, a que sumemos esfuerzos, a tomar conciencia, a sensibilizarnos que nuestro papel, el papel que jugamos para erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es muy importante. Sociedad, no seas cómplice de violencia, no calles frente a las injusticias, dejen de lado mientras no me pase a mí, seamos empáticos. Padres, madres, abuelas, abuelos, tíos, primos, primas, familias, eduquemos con igualdad, alejados de estereotipos y roles de género, démosle a la niñez la vida que merecen, una vida libre de violencias. No condenen a las mujeres y a los hombres del mañana, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, no bajen la guardia, difundan los derechos, compartan su experiencia, su trabajo, su convicción para consolidar eslabones y seguir trabajando en pro de nuestra sociedad. Instituciones, gobierno, no sigamos provocando la corrupción e impunidad, capaciten a su personal, que no se pierda la cadena de custodia, que no se ignoren los hallazgos, servidoras y servidores públicos, no le nieguen la recepción de una denuncia, a ninguna mujer, no culpen a la víctima, no duden de lo expuesto por las víctimas directas o indirectas. No revictimicen, no culpen, no señalen, no estigmaticen, no demoren la investigación, sean empáticos, no se conviertan en el obstáculo de la investigación. Mujeres, honremos a nuestra sociedad de lucha, no hay lugar para dar paso atrás, no nos callemos, no romanticemos la violencia. Si te golpea, si te cela, si te aísla o provoca tu autoaislamiento, si te humilla, si deteriora tu autoestima definitivamente, ahí no es. Hombres, el trabajo no es sólo nuestro, tomen conciencia de su participación en esta lucha, el privilegio se acaba. Ustedes también tienen a una mujer cercana, tenemos que cambiar y es con ustedes. En esta vida estamos juntos, porque donde se violenta una mujer, se quebranta un eslabón y la fuerza social disminuye, la familia se fragmenta, la sociedad se rompe. Aunque les parezca trillado, aburrido o estén hasta la madre, que no quede duda, seguiremos en la lucha, seguiremos porque tenemos desafíos pendientes, seguiremos mientras la violencia nos arrebate la paz, porque no exigimos más que lo justo, lo básico, que cualquier humano no debe tener una vida libre de violencia. A ustedes compañeras y compañeros legisladores, nuestro trabajo aún no ha terminado, visibilicemos esta lucha contra la violencia, saldaremos esta deuda que tenemos pendiente, redoblemos esfuerzos y sigamos siempre legislando con perspectiva de género. Pugnemos por la igualdad, la no discriminación, la justicia y la paz. Muchas gracias.